Cansados por los actos delictivos, los habitantes de San José de Raranga, perteneciente al cantón Cixig en Azuay, intentaron hacer justicia con mano propia, al capturar a dos presuntos delincuentes, sospechosos de robar una motocicleta. Dos personas han detenido, un señor joven y uno ya de edad, y ellos han declarado que han cogido directamente la moto. Él mismo dice que ha dicho que ha robado. El vehículo en el que se movilizaban los presuntos delincuentes fue quemado por la comunidad enardecida. Poco quedó de la camioneta. Nosotros somos policías, somos ley en San José de Raranga, pero ¿sabe cómo? Respetándonos, amándonos de unos a otros como Dios manda. La gente asimismo quería quemar vivos a los dos detenidos. La fuerza del orden lo evitó, lo que cayó los ánimos, y es que la comunidad no confía en la justicia ordinaria. En el país mismo, lamentablemente, estamos con una seguridad medio bárbara en estos tiempos, y pues la gente tiene que tomar las acciones por su propia mano. Ha habido muchos casos aquí mismo que se han llevado a los detenidos, a gente que ha hecho algunos escándalos en la calle, muchas cosas más, y a la vuelta de la esquina le sueltan. Cerca de la medianoche, la gente cedió. Sin embargo, dejaron el mensaje. Ladrón capturado. Ladrón quemado. En la provincia de La Azua, Iván Rodríguez, 24 horas.